Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En cualquier momento que nos estén escuchando, estamos en Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 45. Y hoy estamos bien contentos. Estamos en esta nueva temporada de Isla Caribe Podcast Radio y nos encontramos hoy desde un lugar muy especial para nosotros. Nos encontramos desde El Candil, aquí en la calle Unión. Este lugar lleno de libros, lleno de personas interesantes que encuentras aquí para conversar. Por ahí está Jaime Vázquez, que tumbó unos libros. Saludos a Jaime. También queremos saludar a Tamara, a Luz Nereida, a las muchachas aquí en El Candil, donde usted consigue, mira, desde vino, refresco, agua, café, chocolate y toda clase de libro que usted quiera conseguir la encuentra aquí en El Candil. Historia de Puerto Rico, historia de Latinoamérica, historia del deporte. Bueno, usted no sabe todo lo que usted puede encontrar aquí en El Candil, donde los libros, mira, flotan en el aire. Cuando venga para acá, mire, mire el techo para que vea los libros flotando en el aire. Pero hoy, en nuestro episodio número 45. Hola, Marina. Número 45, ¿qué estamos? Sí, hoy estoy en la cámara, Corillo. Hoy Marina está ya en producción. Y estamos bien contentos porque hoy tenemos la oportunidad de conversar y de hacer una entrevista a nada más y nada menos que a Ramón Antonio Arroyo Santiago. Y usted dirá, ¿Quién es Ramón Antonio Arroyo Santiago? ¿Cuántos no habrán así en Ponce? Pues mire, es más que uno. Pero que todos nosotros lo conocemos como Arroyito, el gran maestro de La Ponce High. Mister, ¿cómo usted se encuentra? Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerlo aquí. Tantas veces que lo vemos por ahí por la calle y siempre habíamos conversado de que queramos entrevistarlo, que haya mucha gente que lo quiere ver, que le quiere enviar saludos y por fin se dio la oportunidad. Y vamos a conocer un poco sobre su vida, su trayectoria. Porque déjeme decirle una cosa, no hay estudiante, yo no sé desde qué año, que haya estudiado en La Ponce High, que no se acuerde de usted o que haya cogido clase con usted. Y yo creo que eso es bien importante que las personas lo sepan, porque usted lo quiere muchísimo. En todos lados, todos los estudiantes, cuando mencionan a Arroyito, mencionan a La Ponce High, sienten un gran aprecio por usted. Gracias, señor. Yo sé, lo sé porque lo va por la calle. ¿Se encuentra mucha persona por ahí? Todos los días, es decir. Salgo para casa, llegaron a las 12 y llego a salir a la tarde. De tanto que tiene que saludar. Es correcto. Me detengo a hablar con ellos y empecé a recordar el viejo tiempo, porque fue que yo, yo me enamoré del magisterio. Y llegó un momento en que yo pensaba que los muchachos tenían problemas y realmente no tienen problemas. Digo, no son muchachos problemas, son muchachos con problemas. Y al descubrir esas cuestiones me di por entero a esa cuestión. Más que maestro, porque lo mío no es profesor, lo mío fue vocación. Vocación. Yo me entregué de lleno al magisterio. Yo estuve en Ponce High casi 40 años y no falté ni un solo día. Lo sé, lo sabemos. La existencia perfecta. Y eso realmente, el día más feliz para mí era el lunes. Cuando comenzaban la semana. Mis compañeros se reían. Y si, el lunes, ¿por qué? Porque ese es el día que voy a encontrarme con mis muchachos. Y nunca, nunca tuve un problema con un estudiante. Niños que venían donde mí a decirme y a hacerme unas confesiones que ni a sus padres se tegan a hacer. Y cuando no tenían ni qué comer, maestro, necesito, tiene por ahí su peseta para un café, lo que sea. Y eso, eso me llenó, me llenó. Este, porque el maestro es dentro del estudiante, del modelo. Exacto. El modelo de, de, de. Y recuerdo una, una anécdota muy, muy oposa, digo yo. Antes existía también el bullying, ¿sabes? Diciendo. Yo recuerdo que cuando me nombraron me gradué de maestro. Y cuando me nombraron para trabajar, no me dieron la escuela. Asistía a una entrevista con la señora Mariana Suárez de Longo, que es la persona que tiene la biblioteca. El nombre. El nombre de la biblioteca de Ponte. Correcto. Y se me quedó mirando y me dijo, y usted con ese cuerpo, y usted con ese cuerpo y esa juventud, ya esté para ser frente a un grupo. Y yo le dije, yo no voy a pararme frente a un grupo. Yo voy a pararme frente a cinco grupos, en primer lugar. Y en segundo lugar, no estoy a pararme, yo voy a enseñarles, yo voy a educarlos. Porque para pararme frente yo a qué voy a ir. Exacto. La cuestión fue que ella empezó, o sea, yo como que eso no le gustó. Y dije, bueno, esa es la vida mía. El magisterio es mi vida. Y si me de la oportunidad, para Ponce Jaya es que yo quiero ir. Da la tremenda casualidad. Una casualidad muy triste, por supuesto. La persona que daba francés en Ponce Jaya era la señora Bessie Ozuna. Bessie Ozuna. Bessie Ozuna. Bessie Ozuna. Y Bessie Ozuna fue la que compuso el himno de la Ponce Jaya. Y era maestra de francés. Era maestra de francés. Y era la que fue la que compuso el himno. El himno de la Ponce Jaya. Hasta que ella murió de cáncer. Y ellos se quedaron sin profesor de francés. Y es que tuve la oportunidad, me llamaron y fui. Y a partir de ahí, hasta que me jubilé. No trabajé más nunca. Nunca en otra escuela. ¿Cuántos años trabajó en la Ponce Jaya? Casi 40. Casi 40 años. Y para llegar a ese momento que usted entra a trabajar a la Ponce Jaya, que nos gustaría conocer un poquito de su vida antes de ser maestro, ¿verdad? ¿Dónde usted nació? ¿Dónde usted nació? Yo nací en el barrio Tallaboa Poniente de Peñuela. Ah, usted nació en Peñuela. Tallaboa Poniente de Peñuela. Usted nació allá. No sé por si en la fecha se me olvidó. Se me olvidó. ¿Hace esos par de añitos atrás? Más o menos. Y entonces, usted nace en Peñuela, barrio Poniente. ¿Y cómo llega entonces su papá y su mamá? ¿Cuáles eran los nombres? Mi padre se llamaba Francisco Arroyo y le decían Paco. 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 Y así aparecen todos los papeles como Paco. Y mi madre, Modesta Santiago. Modesta Santiago. Los que están en el podcast, pues ya usted sabe. Medina, pasando el dedo donde no debe, pero seguimos aquí. Se me estaba hablando que usted tiene seis hermanos. Tenía. Tenía seis. Cuando murió, dos hermanas murieron. ¿Y cuántas eran hermanas y hermanos? Eran cuatro hombres y tres varones. Ok. Ángel Miguel, Teddy y yo. Ok. Yo fui el menor de todos ellos. ¿Y cómo llegué a Ponce? Llegamos a Ponce porque mi madre se enfermo. Y la trajeron a tratar, a tratamiento, a del tratamiento aquí en Ponce. Y como una de mis hermanas, se vino a Ponce para cuidarla ella. ¿Una de sus hermanas ya vivía acá? Ajá. Ella vino a quedarse en casa de una hija. Entonces la otra hermana mía regresó con ella para poder cuidarla a mi madre. Este, y poco a poco fuimos viniendo todos para Ponce, menos yo, que me dejaron en Peñuela, en casa de mi tía, para que terminara el año escolar. Para que no perdiera el año. 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 O sea que sus hermanas vinieron a Ponce y usted se quedó con una tía allá. Correcto. Antes de seguir, verdad, hablando sobre ese año que usted se quedó con su tía allá en Peñuelas, para no perder el año. ¿En qué escuela elemental, intermedia usted estudió? ¿En Peñuelas? En Peñuelas. De primero a tercer grado estudié en la Valdivieso. Escuela Valdivieso en Dayaboa. Entonces el barrio donde estaba la escuela llamaba Sabana Palma. De ahí entonces empecé a asistir a la escuela western de Peñuelas. A la western. De pueblo de Peñuelas. A la western. Ahí estuve hasta la escuela intermedia. Como creo que te lo dije al principio, este, en casa éramos extremadamente pobres. Y estuve asistiendo todo ese tiempo descalzo a la escuela. O sea que usted iba a la escuela elemental descalzo. Descalzo. Y a la intermedia también. Y a la intermedia también. ¿Cuánto tenía que caminar? ¿Cuánta distancia? Como catorce kilómetros todo el día. De su casa a la escuela todo el día. Por eso habré ardiendo. Entonces a la hora del almuerzo había que pagar un centavo en los comedores escolares. Para poder tener acceso al almuerzo. Yo fui en casa donde comíamos porque el centavo no lo había. No daba. No daba. Mi hermano, éramos mi hermano y yo. Tenemos que tener centavos diarios. Y en casa no lo sabía. ¿Qué hacían? Antes se podía, ahora no se puede. Pero antes, cuando preguntaban que si teníamos ochenta o bien estaban. Lo que hacían era que nos dejaban ayudando a fregar los platos del comedor. Y hay veces que salíamos a las seis de la tarde de allí. Para poder cubrir el almuerzo. Es correcto. Porque no pagábamos. Y así fue. La cuestión fue que una vez terminé la escuela intermedia, paso a la escuela superior. Era allí mismo, en la misma hueste. En la 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 hueste. ¿Se acuerda, Mojomero, para qué año fue? Que llegó a la Ponceja y se graduó. Eso fue para el año 54, como en el 48. Como en el 48. Interesante cuando Muñoz Marín, el gobernador de Puerto Rico para esas épocas. Y yo vi a Mojomero y yo hablaba hasta con el gobernador. Esto era una época tan distinta. Era una política tan sana. ¿Dónde están nuestros? Rafa Montonín y García Méndez. ¿Dónde están? Es que lo que hay hoy día. Que tenían ideales políticos totalmente distintos de uno de los otros, pero... Amigos. Pero eran amigos. Eran amigos. No había esa corrupción. No había esa pillería de dinero. Nada. Nada de eso. Eran de pensamientos totalmente bien distantes uno de los otros, pero no se podía pensar en corrupción. No se podía pensar en... Nada. Ahora todo es el interés del dinero. Saludos. Ahora todo es el interés del dinero hoy día. Todo lo que hay. Y entonces viene acá, estudia grado 10, grado 11 perdón y grado 12 en la Ponce High. Y usted me dijo que en la entrevista previa que habíamos tenido, que usted se graduó bien joven de la Ponce High. Bien joven. ¿A qué edad tenía más o menos? Tenía como 15 años. 15 años. Y se graduó de cuarto año porque me dijo que antes usted podía... Porque antes, antes, solamente requerían 12 créditos. Más allá si vino el presidente rural, la geometría y el español, eso no era obligatorio. Y se aceptaba en universidades. Lo único es que cuando tu ibas a la universidad, esas dos materias tu tenías en algún momento que cogerlas para ellos archivarlas allá como las habían patalgadas. Como las de las tomrakas. Pero ya estabas matriculadas en la Universidad. Exacto. Que era como que... La Católica, de hecho. Y usted estudió, entonces... Eso lo iba preguntar, usted paso de la Ponce High y a que universidad? La Católica. Ah, la Católica. La Católica. ¿Y entró a estudiar qué? Entró a estudiar porque yo no tenía dinero para estudiar. Como te estaba explicando en una previa de la comisión que tuvimos tú y yo, el problema mío era que la situación económica era de la magnitud que yo tenía que buscar en algún lugar para ayudar a mi familia. Entonces fue que solicité a ver si me cogían en el ejército. Y yo dije, pues el albino de San Pablo, no hay problema. Cuando me llaman era para la infantería de Marina. Y aquello fue Troyes. Y usted saliendo de la Ponce Jai es que solicita para el ejército. Y usted pensaba que no le iban a llamar y lo llamaron. Imagínate, yo le decía con cinco pies y noventa y pico de libras. ¿A mí no me van a llamar? Y lo lindo no fue eso, que estando en el ejército me dieron. Encargar el jife más pesado que fue treinta y cinco libras. Y no sé ni cómo yo pude, pero lo pasé. ¿Y tuvo que irse de Puerto Rico? Y tuve que ir de Paris Island, de Paris Island. ¿Dónde es Paris Island? Carolina del Sur. ¿Y usted llegó a Carolina del Sur? En Carolina del Sur, en pleno invierno. ¿Y hacía frío? Que se hacía frío. ¿Y usted había viajado de Puerto Rico alguna vez? Nunca. ¿Nunca? Y me empieza aquella nostalgia. Pero tenía que hacerlo porque entonces las cosas empezaron a mejorar en mi casa. Porque tenía un sueldo allá y ese sueldo yo lo enviaba acá. Aparte de eso, mi madre y mi padre recibían un dinero porque yo estaba allá. Y así si empezamos a ir a luchar para adelante, como dice vos. Este, y todas las cosas mejoraron grandemente. Lo que pasa que, como yo, el ejército, digo, de la Fandemia Marina, una vez yo me, me iban a dar seis mil dólares y me quedaba dos años más. Ok, porque yo fui el que mira mi boca. Eso yo lo aprendí en el ejército. En el ejército. Pero es que usted siempre ha estado impecable. Cuando usted estaba en la Ponce High, hoy día es impecable desde arriba hasta abajo. Yo tengo orgullo. Yo tengo diez certificados como el maestro mejor vestido de Ponce High. Gente, ¿escucharon eso? Arroyito tiene diez certificados como el mejor maestro en vestimenta en la Ponce High. Así que hasta ese récord tiene Arroyito. Y tengo tres como maestro del año. Maestro del año también. De todo eso vamos a hablar ya un momento cuando entremos al tema de la Ponce High. Y no firmó por dos años. Para quedarse dos años. No volví más porque yo no me acostumbraba. De hecho, yo lo que quería era estabilizarme para poder estudiar. Entonces ellos me pagaron. El Tine Marina me pagaron el ejército. Me pagaron el bachillerato completo. ¿Y dónde lo estudió? En la Católica. En la Católica. Ok. Entonces los veranos empecé a estudiar y me dieron la licencia para la directora de escuela. Eso no es lo mío. ¿Cuánto tiempo estudió en la Ponce High? Este, perdón, en la Católica. Cuatro. Cuatro años. ¿Hizo su bachillerato en educación? Lo hice, no en educación, yo lo hice en historia. En historia. Esa fue mi materia principal. Como yo, yo cuando hice mi bachillerato en comunicaciones, yo cogí muchos créditos en historia y teología en la Universidad del Sagrado Corazón. Y cuando me gradué de comunicaciones, pues vine a la Católica a hacer una maestría en historia pura. Y la certificación de maestro. Ahí es cuando hago la certificación de maestro en historia. Y luego termino en el Centro de Estudios Avanzados, estudiando arqueología y graduándome de arqueólogo. Pero hice mi certificado de maestro y fue en la Católica. Estudio en la Católica, ¿qué pasa? Que los veranos, empecé a coger este, pues yo me gradué con 140 y un crédito de bachillerato. Y entonces, de los 140 y un crédito que cogí, me saqué 140 aes de una vez. Me dañaron el bachillerato. ¿Entonces sacó 140 aes de una vez? Solamente tenía, digo, había una compañera que tenemos como mucha competencia. Cuando nos graduamos, nos salgamos, salimos con el india que había conversado de la Católica. Y si usted entró en la Católica a hacer ese bachillerato en historia pura, ¿cómo llega al francés? Pues sencillamente porque en los veranos yo empecé a coger cursos en francés. Además, en el bachillerato era obligatorio coger una lengua extranjera. Y usted escogió el francés. Y escogió el francés. Y entonces la mona se dio cuenta de que yo tenía una habilidad tremenda para el idioma. Y me dijo, ¿por qué tú no puedes entrar en francés? Y dijo, pues que ya tengo ya, la mona anterior me dijo que escogí la historia porque yo era muy buena en historia también. Y espero poder hacer las dos cosas. Pues así fue, terminé con dos. Yo tengo tres concentraciones. Tengo cosas en historia, en francés y en español. Y en español, en medio de hacer español a mí en la Ponce Jai, en arroyito. En español, desde allá de acuerdo, ¿verdad? Y... 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 Y como la historia entonces de la Ponce Jai como estudiante, pasa a la Católica como estudiante, ¿y cómo llega entonces a trabajar a la Ponce Jai como profesor, como maestro? Bueno, precisamente por lo que te expliqué ahorita, porque murió la... La... Murió la... La profesora de francés. De Francia. De Francia. Sí, una. Entonces los luchos se quedaron sin maestro de francés. Yo estaba todavía... Yo había terminado el bachillerato. Entonces la mona me dice, me están buscando un maestro de francés. Y yo decía, si es que yo no termino el bachillerato. Entonces me refiero a lo siguiente. Te vamos a hacer un programa especial. Vas a ir a Ponce Jai por las mañanas y por las tardes vienes acá, en otras palabras. Como había que hacer una práctica para ser maestro, que voy a hacer crédito, me contaron eso como que vine a Ponce Jai diseñar el francés, me lo contaron como... Y ahí... Y ahí entonces... Y ahí me quedé. Y ahí se quedó. Y ahí me quedé. ¿Se acuerda el año en que llegó a la Ponce Jai? Sí, claro. Llegué en el año 59. En 1959. En el año 60. En 1959 llega la Ponce Jai. Y fue para dar el curso de francés. Curso de francés y de historia. Y de historia. Porque... Muy amable. Eran cinco secciones. Y no había... Porque antes el francés era el que escogían estudiantes que estuvieran en buen promedio. Después fue que se dañó la cosa. Empezaron a darle francés a todo el mundo. Y no tenía ningún... ¿Interés? No, mi interés no va a haber. Entonces, ¿qué pasa a mí? Yo pude unos cursos... Ya me dejaron un año, dos años, enseñando en la católica también. Enseñando en el francés y en la católica. Y aquello fue un desastre. Los niños iban tan mal preparados. En gramática, en español y en cursos. Y yo dije, lo dejé. ¿Qué pasa? Todavía te lo digo con sinceridad. Yo me pongo a ver televisión. Y yo digo, es... Esa catarata, como digo yo, te dice. Arates. Y de palabras mal pronunciadas de nuestros... De los grandes... De los periodistas, de los periodistas. Una cosa horrible. Yo, ayer fue un... Ayer no oyendo televisión. Un señor, con un doctorado en español, si viera. Aquí habemos. Como veinte personas. Habemos. Habemos. Seguido me dieran ganas de llamar por teléfono. Porque el verbo haber no pluraliza. Exacto. Aquí habemos. Diga somos o estamos. Estamos. Y me da cosa. Me da cosa también. Tienen... En el programa. Esaudí Rivera. No, de por la tarde. Dice, tú me lo vio acá a menudo. Cada disparate que dice. El abogado presentó la evidencia en la corte. En la corte no se vende evidencia porque evidencia significa que está frente a ti. Exacto. Eso que veía son las pruebas. Si yo voy con ahí y le digo, ¿qué está pasando? Están cogiendo todo el mundo ahí. Y eso usted se encontró con eso en la católica. Y se queda entonces próximamente en la Ponce High. Sí, correcto. Aquí yo, hay muchas personas que le están enviando saludos. Hay cientos de personas conectadas ahora mismo. Y les voy a leer algunos de los saludos que le están enviando. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Isla Caribe Podcast Radio. También pueden ver el video en la página de Isla Caribe. Y aquí muchísimas personas que se han conectado. Marilyn Sintrón dice saludos a Arroyo. Jessica Toro Martínez dice uno de mis maestros favoritos. Pocos maestros por vocación, mi respeto y admiración al profesor Arroyito. Carlos dice saludos a Arroyito. Héctor Cruz, maestro, muchas saludos para usted. Gran educador. Antonia envía felicidades a Arroyito. Gracias a Arroyito por su dedicación. Bravo, Arroyito. Así que le envían muchos saludos. Muchas personas que estudiaron con usted en la Ponce High. Usted solamente dio clase durante 40 años en la Ponce High. Estuvo toda su vida como profesor en la Ponce High. Es correcto. A mí se me ofreció una vez en una plaza de director de la escuela en Yauco. Ni un día fue. Lo ofreció no ser director en Yauco. Es correcto. Eso no es lo mío. Y yo, es que hay que alinear un de clases. ¿Lo mismo que me pasaba a mí? Sentado detrás de él, en una oficina, uno haciendo papeles y cosas, no es lo mío. Cuando yo estaba en el departamento de educación, también me ofrecieron trabajar en un puesto en el distrito y jamás, o sea, yo quería, yo moría dentro del salón de clases con los estudiantes. Nada de oficinas y nada de eso. La gente no, 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 qué sé yo, no, no voy, no voy, no voy, no, no, no me gusta. Aunque me gusta estar en el salón, en contacto abierto con esos muchachos. Y yo recuerdo, yo fui la persona que instituía el Consejo High, la celebración de la Semana de la Cultura. Y es que sí, estoy en todo Puerto Rico. Semana de la Cultura, que desde lunes a viernes, aquello era... No se realizaba y con usted se comenzó a realizar. Se comenzó a realizar y me dejaron caer también. Entonces aquello era, bueno, una vez me llamaron la atención, cuando en una semana, el viernes, me llamaron la atención, porque no se presentó ni un niño al comedor de la escuela. Porque en el study hall de la Ponte, hay, había... El famoso study hall, imagínese usted. Habían 500, 500 comiendos de lo que quiera usted. Toda la semana. Porque yo, para usted, le di una exhibición desde el mismo que yo le hacía. ¿Por qué últimamente después lo dejé? Porque un padre vino un día y me dijo, maestro, mi hijo le mandó, mi hijo le trajo a usted una docela de pasteles. ¿Cuántas ayes le va a dar? A que ya me me choco. Exacto. Que yo le dé a esa su hija, porque el que trajo, doce pasteles. Ahí va, ya yo sé que los restos que vengan vienen por interés. Exacto. Y eso no es lo mío. Yo no le regalo una nota a nadie. Y su abrino cogió clase conmigo y sacó de... Por poco se acuerda. Así. Y recuerda, bueno, en 40 años, cuántos estudiantes no habrán pasado por su, ¿verdad? Por su salón de clases. Pero recuerda algún de esos estudiantes que se haya destacado en algunas profesiones. ¿Recuerda alguno de ellos? Yo recuerdo Carlos Casablanca Ramírez. Carlos Casablanca Ramírez. Carlos Casablanca era un muchacho completamente pobre. Era una profesora jubilada la que le proveía todos los días comida y demás. Y Carlos vino un día a mi clase. Y yo le dije, claro que tú piensas estudiar. Y me dio yo nada, porque yo no tengo nada y yo no tengo a nadie. Y yo le dije, sí, fuimos con él a Mayagüez. Y le conseguimos la breca. Muy brillante a él. Y Carlos empezó a coger ingeniería química. Y yo le dije, eso no es lo tuyo. Lo tuyo son los idiomas. Tengo extranjeras porque el francés que tú hablas, lo hablas como un lunes. Y yo le dije, no, no sé lo que me gusta. ¿Cómo al año se presenta Carlos Casablanca Ramírez a los maestros? Yo voy a seguir sus consejos. Voy a seguir con idioma. Cuando pasó el tiempo, un día abrió el periódico y el retrato de Carlos Casablanca. Carlos Casablanca Ramírez, primer puertorriqueño graduado con un doctorado en francés de la Sorbona de París. De la Sorbona de París. Estamos hablando de una de las universidades más famosas del mundo. Y un puertorriqueño que pasó por... Y me imagino que su primer francés fue con usted. Sí, seguro. Porque yo los años empecé conmigo. Y yo llego a París sin... Bueno, Carlos Casablanca, tengo entendido. Lo último que supe fue que estaba dirigiendo el departamento de lengua extranjera de Política de México. Se casó con una francesa también. Se casó con una francesa. Se casó con una francesa. Y llegó a mi salón y me dio un maestro. Esto es suyo. Y lo dijo. ¿Y qué se siente cuando... Ah, no tengo palabras para explicarlo. Porque yo hasta se llora a uno. Pero uno recoge lo que siembra. Yo nunca tuve un problema con estudiantes. Nunca, nunca sé lo que tengo en un programa. Bueno, primeramente porque yo me encontraba que si yo coge... Tenía un problema con un niño y iba a la directora y se lo decía, yo no tenía fuerza morada. Ese rollo el día. Para guardar al muchacho. Y yo, no, es que yo tengo un problema de un niño que había ideológico. Ese muchacho, no, ningún profesor pudo con él. Y llegó a mi salón y me llamó y me llamó y me dio el rollo. Y me dijo, coge a este muchacho y tú puedes. Entonces yo llego a mi salón y llegó, como siempre, fantocheante, que le di una maldita a papá. Dime una cosa. ¿Tú estás bautizado? Y me dijo, no. Ni bautizado ni confirmado ni tengo esperanzas en eso. Y yo, ¿cómo? Yo voy a ser tu padrino. Y yo ni que... Ese niño llegó de mi... Se salió de mi salón un modelo. No hay niños problemas. Hay niños con problemas. Aquel niño que me dice, maestro, yo no puedo ir a mi graduación. Y digo, porque no tengo ni para comprar unas medidas. Claro que vas a ir. Te lo llevé a la tienda de aquí a la Torchera. ¿Y pudo ir a la graduación? Sí, lo vestí de cabeza a pie. Claro, nunca mencioné nombre cosas porque no me gusta. Claro, no, no. No me gusta. Claro. Y así por el estilo, una niña, una niña que se sentaba a la de mi salón, al lado de mi escritorio, y siempre me va a dar, estoy contenta, feliz, de momento veo el cambio en ella. Y yo le digo, nena, ninguna cosa. ¿Qué es lo que te pasa a ti que has cambiado tanto, maestro? Yo le voy a decir algo. Mira, pero no me ha travesado solo a mi papá. Yo me voy a quedar contigo un rato y tú me vas a decir lo que es. Cuando abrió la boca, yo era, yo decía, esta me va a contar. Cuando me va a contar, esta me dijo. Había salido con el noviecito que tenía para aquí, el consejo. Y era, tuvo relaciones con él. Y la veía hecha. Wow. Que me iba a morir realmente. Y me desplomé. La niña se fue para más regreso. ¿Jamás regresó? Jamás regresó. Y entonces, otra estudiante, tocan a la puerta. Es una enciclopedia. Tocan a la puerta y dicen, maestro, usted tiene esta niña aquí. Yo le dije, sí, esa niña, yo soy la mamá de ella, puedo hablar con ella. Usted va a hablar con ella dentro de mi salón. Fuera de mi salón no sale un estudiante porque yo no sé si usted es la madre o quién es el rato. La cuestión que, aquella que está ahí en mi salón. La niña me dice, esa no es mi madre. Era la madre. Esa no es mi madre. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Maestro, esa señora dice que es mi madre. Y yo le dije, ¿sabe por qué no es mi madre? Porque cuando yo salí, el otro día salí a las seis de la tarde, cuando llegué a mi casa, ella estaba viendo relación con mi madre. ¿Ves que no hay niños con problemas? Niños con problemas. Niños con problemas. Porque ya la mente de esa niña está olvidada. Sí. Y ¿cuántos idiomas usted habla? Yo hablo tres idiomas. Tres idiomas. El español, el francés y alemán. Y alemán. Y yo le estaba comentando que yo nací en Alemania, en Nuremberg, Alemania, pero yo estuve más que seis meses. Y yo nací en mayo y ya en noviembre estábamos en Tiber. Así que nunca he aprendido alemán. Y el alemán no es un idioma fácil de aprender. No es fácil. Sabes mucho inglés y no tienes tantos problemas. Porque es la misma raíz. Eso pasa con el idiomas. Este, la lengua romántica. Esto la tiene en la misma raíz. Que yo daba clase a veteranos en la católica de noche. Y no podían. Dice, pero tienes que poder. Porque si tú sabes hablar bien el español, si le sabes aprender el francés, es la misma raíz. Pero lo que pasa es que también en español, porque es que yo no sé, el maestro, el maestro de entrega, así no lo va ayer. Entonces yo pasaba frente a la conceja. Iba una profesora en toda mi salón. Que me dejaba mirándole y le dije, pues esto es mucho a mí. Tú puedes decirme, ¿por qué es donde tú vas? Y le digo, ¿es para mi salón? Y tú estás teniendo para el salón, a la clase de las formas como tú estás vestida. Con tenis y un moncito acá arriba. A ese niño le falta el respeto y que tiene que haber callado la boca. Maestro, yo soy de una maestra que ahora mismo en el semestre ha ido tres veces a la escuela. ¿Qué hace ese director que no le llama la atención? O sea, que estamos viviendo en una época distinta. Demasiado, demasiado. Una época distinta. Entonces otras cosas también tienen. Otro problema grande, yo lo pongo de esta manera, es la tecnología. La tecnología le ha venido a comer el cerebro a los muchachos. El muchacho no tiene que razonar. Lo tiene todo ya ahí dado. Ya no tiene el cerebro. ¿Para qué lo pierda? Y todo se lo da, la tecnología. Niños que se meten en su cuarto dicen que a ver televisión y están bregando todo el tiempo con eso. Yo nunca le acepté a un estudiante un trabajo hecho en computadores. En computadores. Por eso es la importancia de donde nos encontramos hoy. Aquí nos encontramos hoy en El Candil, calle Unión, que es un lugar donde fomenta la lectura, la importancia de la lectura. Y yo recuerdo cuando tomábamos clase con usted que había que leer El Quijota, había que leer La Llamarada, había que leer, este... Doña Bárbara. Doña Bárbara, todo eso. Tuvimos que leerlo. Y hoy día casi eso yo creo que no se lee en las escuelas. Y la importancia de conocer literatura, no solamente los clásicos, sino también literatura de otras partes del mundo. Y hoy día, pues, como usted dice, pues... ¿Sabes lo que pasa también? Que hay muchos maestros que no dominan la materia que enseñan. Y ahí es que viene el problema. No la domina. Y yo pasé por un salón un día y cuando miro la pizarra, la palabra examen está escrita tres veces con acento a la... ¿Sabes lo que yo hice? Intrometimiento mío. Entré como... Pero usted podía hacerlo. Entré como opero por su casa. Cogía el ahorrador y cogía los tres acentos y se quise con la otra puerta. ¿Usted dio clase en todos los edificios de Poncejai? Todos. Yo me pasaba en McKinley. En McKinley termine yo. Pues, pues, ahí fue que usted me dio clase. En el 97, yo me gradué en el 98. Mi clase graduanda fue la última clase graduanda de la Poncejai original. Porque en el 98 se dejaron la escuela y los dividieron. Porque iban a comenzar a reconstruir otra vez la Poncejai. Y me mandaron a Pujal. A la Pujal. Otro lo enviaron a Villa del Carmen. Ajá. Así que usted dio clase en McKinley. Dio clase en Gramal. Dio clase en Roosevelt. En Roosevelt. En todo el edificio. En el edificio de Poncejai. Lo principal que tuve más tiempo fue en el de Poncejai. En el de Poncejai. Y terminé, gracias a Dios, con aire acondicionado. Después de 40 años, tuvo uno o dos años con aire acondicionado. El único saludo que tenía aire acondicionado. Bueno, ya estamos terminando, ¿verdad? Esta pequeña entrevista a Royito. Aquí le quiero mencionar otros saludos que le han enviado. No sé qué le pasa a mi celular que no me quiere darlo. ver a ver si te sale ahí. Aquí los tengo. Se conecta Harrison Pérez Collazo desde Estados Unidos. Alberto Ortiz. Alberto Ortiz, mi sobrino. Pues Alberto Ortiz le envía saludos, felicidades. Lisset Rodríguez, que fue maestra de teatro también hasta ahora en la Poncejai. Luis Vélez, Verónica Pérez, Yari González, María Enís Méndez, De Leonis, Guillén Rivera Collazo. Le envía saludos. Maestro, mucha salud para usted. gran educador. Felicidades, un ejemplo. Bendiciones para usted. Aquí también, María R. Melende, bravo. Le envía saludos. Así que, a Royito, mucha gente ahí enviándole saludos. Así que, qué palabras a todas esas personas que los están viendo o lo van a escuchar más adelante en el Isla Caribe Podcast Radio episodio número 45. ¿Qué tiene que decirle a esta gente que fueron sus estudiantes y que están en diferentes partes del mundo? Le digo que que sean ejemplos para nosotros. Sean ejemplos para los demás porque las cosas buenas perduran, lo malo no dura. Y, si eres maestro, entrégate. Entrégate a la profesión. No esté, muchos compañeros están, o estuvieron, y ahora en el presente, quince y treinta. Y eso no es la labor del maestro. El maestro, con o sin, es maestro. Es maestro. Y no es profesión, es vocación. Y yo, la vocación mía, viene desde, desde que tenía como, chiquito yo. Bueno, yo tenía, ¿sabes lo que yo hacía? En el patio de mi casa, había unos nenes que los metían en el patio, le ponía una silla, y como no tenía una pinza janera, la escribía en la pared de la casa. Le daba clase. Le daba clase a nene, así. Y yo era más chiquito que ellos. Bueno, yo siempre he sido más chiquito que todo el mundo, pero no más caso. Y usted se retiró de la Ponce High, pero no se retiró de enseñar, porque de aquí usted sale, va a dar una tutoría ahora. Ah, sí, claro. ¿De qué está dando tutoría? De francés. De francés todavía. Que francés es precioso, el idioma precioso. Y se enamora yo también del idioma. Es que el idioma es cultura. El idioma es cultura. ¿Con Francia? Ah. ¿Ha ido a Francia? Sí, estuvo en Francia nueve meses, ¿verdad? En un momento dado usted llegó ahí a Francia. Y vivió allá durante nueve meses, ¿verdad? Tenía una sobrina, una hermana que vivía por allá. Una madre. Una madre. Una prima. Una prima. Arroyito, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la primera de un montón más. Más adelante volvemos y nos reunimos. No hay problema. Así que para nosotros ha sido un placer, ha sido un honor compartir con ustedes. Si usted quiere ver Arroyito, para los que tienen que venir al casco urbano, Arroyito siempre está en el casco urbano. Y los domingos está en el casino. Y los domingos está en el casino con mis teléles de teatro. Ah, Rivera. Rivera, el apellido de Rivera. También un maestro de la Ponce Jai de teatro. Así que para nosotros es un honor, un placer haberlo tenido aquí. y recuerden visitar aquí el candil, que usted aquí consigue libros, consigue vino, consigue café, consigue conversaciones con muchas personas, con buena gente aquí en el candil. Y nada, hasta un próximo... Bien, estamos a la orden. A la orden siempre. Cuando quiera que estoy. Aquí viene mucho mi sobrina, que el maestro de Ponce es ahí. Viene aquí. En Cabaza. En Cabaza. En Español. ¿Y usted vive en Ponce en dónde? En la calle León, 52 a la orden. En la calle León, número 52. ¿Siempre ha vivido ahí? No sé, 24 años. 24 años. Y vi antes de la calle Sol. Pero que siempre ha estado en el casco urbano. Siempre, siempre, siempre. Siempre ha sido aquí en el casco urbano. Debo seguir de la base del mercado por ahí de León. Así que, si usted quiere saludar a Rollito, ya sabe. Él está para arriba y para abajo aquí en el casco urbano. Y a las clases de la Ponce Jai, cuando hagan sus aniversarios y sus cosas, inviten a Joyito para que Joyito vaya para allá a compartir. Ah, ¿lo invitan? Sí. Ah, bueno, pues ya usted se... Lo invitan. Y la guancha que se celebra en la fiesta. ¿Y usted ajan para allá? Sí, cuando se pueden separar. Pues muchas gracias. Yo soy Ennisabiel Rivera Collazo, Melina Aguilar Colón, somos Isla Caribe y este es el episodio número 45 de Isla Caribe Podcast Radio. Desde hoy por la noche o mañana por la mañana ya este episodio está listo para que usted lo escuche en podcast, pero también nos puede seguir por Isla Caribe en Facebook. Y nada, pendiente porque vamos a estar aquí en El Candil. ¿Cuándo es que vamos a estar en El Candil? ¿El 3 o el...? El 13 de agosto. El 13 de agosto, martes. El 13 de agosto, vamos a estar aquí en El Candil con una conferencia, un conversatorio bien interesante a 121 años de la batalla de Asomante. Así que venga para acá, martes 13 de agosto. Hay que preguntarle a Tamara a la hora, no sé si a las 5 o a las 6, pero vamos a estar aquí con 121 años de la batalla de Asomante. Va a estar el profesor Gilbe, vamos a estar nosotros en un conversatorio y el 18 de agosto, me parece que es 18, 17 de agosto, 17, vamos a tener el recorrido de la batalla de Asomante donde vamos a visitar todos los lugares donde fue la batalla importante de las tropas españolas, pero con puertorriqueños en contra del ejército norteamericano. También vamos a visitar ahí bonito, vamos a visitar la casa de Getó, la piedra de Getó. Así que pendientes a Isla Caribe tanto en el podcast como en Facebook, Twitter e Instagram. Así que nada, rollito, gracias. Estamos a la orden. Así que nos vemos, gente. Yo no vengo en marcha porque el marcha es 13 y me va a dar suerte.